Haré lectura al comunicado de la diputada Gabriela Salido Magos. Desde que se retomaron las sesiones del Congreso de la Ciudad de México, ya sea por el periodo ordinario, en los periodos extraordinarios o bien durante este receso a través de las comisiones permanentes, se han presentado por las diversas fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que abordan problemáticas derivadas de la emergencia por COVID-19. La suscrita hace un atento llamado a la Junta de Coordinación Política en los siguientes términos. Único, se solicita a las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política a fin de que se realicen las gestiones necesarias para emitir un acuerdo pendiente a señalar que a las proposiciones con punto de acuerdo que se presenten ante esta comisión permanente, cuya finalidad esté relacionada o enfocada a traer temas derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19, no sean enviados a comisiones, sino que sean atendidos siempre de urgente y obvia resolución. Las iniciativas con proyecto de decreto que señalen soluciones parlamentarias y legislativas pendientes a solucionar problemáticas o realidades sociales derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19 que sean tornadas a comisión o comisiones unidas. Gracias. 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 Gracias.